El local donde estábamos antes era un local que era pequeño, nos reunían las condiciones idóneas para mantener un grupo de gente que ha ido aumentando durante muchísimos años y tenemos en estos momentos 45 voluntarios, que es una puentilla que yo creo que se nota después en que hacer diario en Linares y por lo tanto en este momento las instalaciones, yo creo que ahora cuando cursemos la visita, la verdad, son unas nuevas instalaciones que van a acorde también con el trabajo que realizan y que sea lo más cómodo posible para ellos, puesto que ya que hacen el trabajo tal proyectamente, pues de la corporación municipal la obligación nuestra es dotarlos de los medios mejores que puedan poner a su alcance para que realicen ese trabajo. Por lo tanto yo mi agradecimiento en principio a Protección Civil, a hombres y mujeres que componen este grupo de gente que nos ayuda muchísimo en la labor de prevención, en la labor de ayuda tanto a bomberos como a policía local y yo creo que en este sentido hay que seguir incentivando, pues dotándolo no solamente del local que en este momento tenemos sino también de los medios que ustedes verán también que poco a poco vamos manteniendo. Yo creo que hoy es una alegría para ellos, una satisfacción, los vehículos también estamos adaptando porque la nueva ley nos impedía tener lo que era la ambulancia, entonces la ambulancia le hemos hecho unas reformas para poder utilizarla en otro sentido y yo creo que vamos a seguir manteniendo esta línea. Espero que las peticiones que vayan haciendo durante el tiempo, vayamos con el tiempo suficiente y con el dinero suficiente para poder ir dándole esas necesidades y seguiremos trabajando en la misma línea. No obstante ahora tanto el jefe de la agrupación y dar sus impresiones con respecto al local. Afortunadamente ahora antes teníamos dividido el tema de vehículos, de personal, ahora con esto conseguimos por fin tenerlo todo junto con lo que operativamente es mucho mejor para prestar un mejor servicio. Y lo que dice el concejal que hay 45 voluntarios que es digno de agradecer su altruismo y que los ciudadanos de Linares ya están viendo en todos los eventos que se realizan porque cuando se pide que estén por allí siempre van a estar ellos por allí. Agradecerles a ellos su voluntariedad y el servicio que prestan cada año. ¿Qué es lo que han dicho ellos? Lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, hombre, más agradecidos todavía porque la zona donde estábamos antes era un pollo problemática a la hora de que si se hace una reunión la gente tienen que aparcar malamente, no había sitio. Aquí tenemos la suerte de que tenemos bastante zona para que ellos aparquen. Podemos hacer una reunión bastante bien sin tener problemas de tráfico ni nada. Y yo creo que dentro de lo que cabe la instalación es lo que han dicho Diego y Juan, que ahora tenemos en esta ciudad tenemos los vehículos aquí preparados, lo estamos preparándolo en el caso de que tengamos alguna emergencia o algo que atender, pues salimos aquí directamente. Antes tenemos que desplazarnos, prepararlo y yo creo que es bastante. Vamos por pasos, poco a poco. Vamos poco a poco. Esperemos que a lo largo del tiempo se vaya mejorando la situación respecto a materiales, respecto a varias cosillas. Como todos empezamos, empezaremos poco a poco. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y respecto al personal, yo le agradezco a todos los voluntarios, hombre, aunque falta algunos, porque están haciendo cosas y todo, no han podido venir. Pero vamos, yo bajo como jefe de agrupación de voluntarios, yo estoy contento con ellos y a la hora que tengamos cualquier tipo de evento, se les llama, vienen y lo he dicho. Es que somos autoristas, pero tenemos mucha voluntad.